¡Hola, gentecillos! Estoy aquí, soy Sinmaster, con un nuevo vídeo. ¡He vuelto! ¡Sí! ¡Wiii! Pensaba volver antes, pero se me estropeó el ordenador, se me quemó el disco duro, perdió un montón de datos, varios vídeos que tenía preparados para subir, uno de ellos, la continuación de la parte de los juegos del Cookie Clicker, lo que me jodió bastante, tengo que reinstalar juegos, pensaba subir también Skyrim, pero tengo que reinstalarlo, este ordenador es peor, hay juegos que me dan bastante peor, la verdad. Tengo que tocar un poquito, toquetearlas de cómo se usa el procesador, porque es que si no, no puedes jugar ni al Payday, ¿sabes? Pero bueno, vamos a empezar con un poquito de Happy Wheels, que no tengo nada que configurar, un segundito, que me limpie la gafa, que no veo nada. Vale. Estáis lichos, chicos, para volver a... Por favor. Es que si no hay un Sword Throne, lo busco. No, en Play no. No, en Play no quiero los levels. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Today. Rating. Actualizado. Venga. Dame libritos. Un Get in the Box. Venga, lo voy a conseguir. Con este tío, que este tío es... de los poderosos. Yo puedo, venga, venga. It's possible, ya lo dice. It's possible. No. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo se ha ido el menú aquí? Tabulación, es verdad. Ni me acordaba. That will be super epic. Me cago en... Puedo hacerlo, ¿vale? Puedo... Bueno, puedo hacerlo, ¿vale? Este tío se cree que es un... Casi lo consigo, ¿eh? Joder. Ahí. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Bueno, no es un Swarthrow, pero oye... No está nada mal. Eh... Tío, en serio. ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Oh, madre mía! ¡Pero por favor! ¡Qué fáciles son estos niveles! ¡Por favor! New Game. A ver. ¿Qué es esto? Space. Sí, vale. Estoy presionando espacio, ¿eh? ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! ¿Puedo? ¡Ejá! ¡Ay, me lo paso, eh! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Me cago en todo! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Soy un cheater! ¡Un casa de... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fácil está siendo! ¡Regreso a lo... ¡Ups! ¡Fail! ¡Regreso muy a lo bestia, pero se me va! ¡Un Death Ball 2! ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Que me vamos a el histo! ¡Me... ¡Me aburro con esto, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Wop! ¡Wop, wop! ¡Esto es muy... Típico, pero... ¿En serio se me ha encajado, tío? ¿En serio se me ha encajado? ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Vale, me voy a las televisiones! ¡Uuuh! ¡Guau, guau, guau! ¡Ehm! ¡Tío, muérete! ¡Gracias! ¡Es una Death Ball! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Venga, este tío me cae! ¡No! ¡No quería matarle! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Y se cae, se cae, se cae! ¡No se cae! ¡No había visto nada! ¡Impossible Jump! Con el tío este, lol ¡What! ¡What! ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡He muerto! ¿Pero qué, 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 qué? ¡Eeeeh! ¡Hop! ¡No! ¡Hop! ¡Uf! ¡Ya lo pillo! ¡Oh! ¡Tía! ¡Eso ha jugado sucio! Coño, esas son minas, ¿sabes? Pensaba que era una raya sin más o algo, tío Hay que ser hijo de... Hay que ser hijo de... Vamos De 30 hienas Para hacer esto Nada, nada, nada Un par de intentos más Pero, 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 vamos Por, por, eeeeh... Tío, por favor Hay que ser hijo de la vanguena Madre mía Antes el cuerpo ha pasado, tío Muerto, pero ha pasado Tengo que ver una manera de... ¡Uf! Bueno, ahí creo que no ¡Jobar! ¡Pues venga! ¡Explota! ¡Uo! ¡Jobar! ¡Qué dolor! ¡Jobar! Es que si caes con la cara directa hacia las minas, tío ¡Uo! 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 ¡No! ¡Uo! ¡Ahora! Nada, pase ¡Eeeeh! Es que pone impossible, tío Pues voy a poner la cámara rápida a esto Hasta que lo consiga ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Puto ¡Joder! ¡Yo puedo! ¿Habrá alguna forma diferente de pasarlo? A ver, a ver ¡Joder! ¡Puta! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡I can't hit! ¡Yahey! ¡No! 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 ¡Yahey! ¡No! ¡Wa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Vamooos! ¡No! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Qué cerca ha estado eso! ¡No me fastidies! ¡Uf! ¡Putas minas! ¡Mirad, sangra, acabas de imposible! ¡Sangra, la cámara fe! ¡Me cago en todo! ¡Me lo pienso pasar! ¡Me lo voy a pasar quieras o no! ¡Lalalala! Esto de cantar en cámara rápida es muy de Rangu Así que para que nadie me diga nada lo pondré a cámara rápida también ¡Joder! ¡Que me lo paso por vista! ¡Man! ¡Ya siento mi wowto! ¡No me hagan de arrancar de cojo! ¡Joder! ¡Yuhuu! ¡No! ¡Uf! ¡Miradala! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es que estoy cerquísima a ti! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Joder! ¡No! ¿Alguien quiere carne? ¡¿Ca no es hamburguesa? ¡Yee! ¡Uf! 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 ¡Vamooos! ¡Uf! ¡Tío! ¡Uf! 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 ¡Imposible! ¿Dónde? ¡Por favor! ¡Vamos a ver! ¡Que quita que soy aquí! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! ¡Qué fácil ha sido! ¡No me he tirado casi cuatro minutos ni nada! ¡Por favor! ¡Va a haber sido dos, tres minutos! ¡Nana! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Uf! 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 A ver... ¡Try not to die! ¡Yo morir! ¿Acaso no has visto que me he pasado? ¿Qué dices? ¡No! ¡Esto es un Sky in the Box! ¡Ehm! ¡Tío! ¿Qué fácil es esto? ¡Dragon Ball y no me... A ver, a ver qué es esto! A ver, a ver, a ver... ¡Madre mía! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡What? ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado aquí, tío? He intentado pasar, ¿sabes? Bueno, quizás le va a intentar ir por el level 2 ¡Lol! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me cago en todo ¡Me suelto! ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¡Tío! ¡No me hagas esto! ¡Me dan igual! ¡Puedo arrastrar nuestra meta! ¡Ay, madre mía! Falta las piernas de mano Creo que alguien Ha sangrado un poquito ahí arriba, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué dices? ¡Hasta luego! Pues vale... ¡Señora! ¡Me cago en...! ¡Me he tirado mi zapato, eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he roto las piernas! ¡Lo siento, señora! Es por el bien de mi salud, ¿vale? Tengo que... ¿Sabe? ¡Es un dolor tan atroz! ¡Venga, ya puedo hacerlo! ¡Si pudiera hacer esta cámara rápida! ¡Venga, ya puedo! ¡Venga! Creo que estoy rotando un poquito, ¿verdad? ¡No, tío! ¡Venga, tío! ¡Quita! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy una crómate profesional! ¡Por favor, eh! ¡Soy dos! ¡Papá! ¡Hop! 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 ¡Chop! ¡Hop! ¡Hop! ¡Fuera! ¡Aparta! ¡Qué paso! ¡Hop! ¿Puedo pasar? ¡Pregunto, a ver! Sí, sí lo puedo. A ver, por favor, esto es súper fácil Hmm, vertical spike fire Estos son hechos complicadillos Lo que dices A ver, entiéndeme Esto no es vertical, esto es horizontal Mi amor, ¿vale? Querido... ¡Oh, Dios mío! Amor mío, querido creador de este mapa Precioso... ¿Quién lo ha hecho siquiera? ¿Puedo saber quién lo ha hecho? Spider pig Querido cerdo, amado mío Esto no es vertical, es horizontal ¡Ush! Me cago en todo, lo voy a conseguir Madre mía Por favor, ponedme algo que tenga un poco de dificultad, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! Suar cero, por favor Si yo he jugado, también tiene que haber suar cero ¡Dios! ¡19 FPS! ¡Venga! Un poquito más lejos, por favor Vale, creo que debería ir un poquito mejor Más o menos Más o menos Pues nada, lo hemos acabado en el... Y aún así muerme ¡Qué guin leí! ¡Wooow! ¡Die, bitch! ¡Wooow! Al único que le matas es el que quiere saltar Y como quiere saltar, pues no le mato ¡Uf! ¡Wooow! He muerto Me cago en todo ¡Wooow! ¡No! ¡Me cago en nada! ¿No habéis visto nada? ¡No! ¿No habéis visto nada? No puedo matar al que quiere saltar Me trataré de tirar sin matar ¡Meh! ¡Nada! No habéis visto ¡Eh! En serio Se me quedan las malditas manos ahí ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Paganda style! ¡Bitch! ¡Wooow! ¡Uff! ¡Wooow! ¡Perfecto! Ahora lo difícil van a ser los... ¡No, tío! ¿Por qué, tío? ¡Fuera! ¡Madre mía! Esa triple No la hacéis vosotros tan fácil, ¿eh? ¡Esperate! ¡Otra triple! ¡Otra triple! ¡Otra triple! ¡No! ¡Venga! ¡Espera, tío! Que la tía se tiene ahora defensa ¡Wooow! ¡Madre mía! ¡That double kill! ¡Venga! ¡Cállate para atrás! ¡A lo mejor lo ves! ¡A mi favor! ¡Cállate para atrás! ¡Y tira a la tía que tienes debajo! ¡Anda! ¡En serio! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Veis! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Pup! ¡Perfecto! ¡No! ¡Pobre! Se ha llevado extra sin querer ¡Por todo el culo! ¡Por el ano! ¡Por el orto! ¡Por el agujerito de atrás! ¡No! ¡Era tanto lo mismo! ¡No! ¡Bajo! ¡No hay su orto en el que yo no muera por mis propias espadas! ¡Madre mía! ¡Triple! ¡Triple! ¡No, tío! ¡Otra vez escudo para la tía esa no! ¡Me cago en la gorda del carrito de compra! ¡Triple! ¡Cuádruple! 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 ¡Uy! ¡Casi me hago la penta! ¿Sabes? ¡Me llego a hacer la penta! ¡Y vamos! ¡Os quedáis! ¡Ostria! ¡Le he empalado! ¡Eso es un harakiri! ¡He hecho por otro! ¡Le he empalado! ¡Va! ¡Joder! A ver... ¿Podría hacerlo? ¡Sí! ¡Doble! ¡Sólo queda uno! ¡Casi me suicido! ¿Sabes? ¡No me gusta nada esa espada! ¡Uop! 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 ¿No habéis visto nada? ¡Espera! ¡Doble! ¡Y sin espadas! ¡Es a la tarde libre de mis espadas! ¡No te preocupes! ¡Que te metes una cosa por la espalda! ¡Vaya, cámara lenta! ¡Da! ¡Triple! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Bueno! ¡Yeah! ¡Estoy muerto, ¿verdad? ¡Uf! Es la cámara lenta que da todo como muy a lo... Veamos y realmente sí, ¿no? ¡Uuuh! ¡Madre mía, entre el culazo! ¡Uuuh! ¡Joder! Me he convertido en unicornio por un día, ¿sabes? Se había librado a la tía que se clava la espada y se la clava en el último segundo ahí. Tío, es que al de atrás no voy a poder dar... Voy a intentar dar primero al de atrás. Bueno, primero tú, fuera. ¡Hala! Si cojo tantas, no quiero coger tantas. Quiero coger... ¡Una! ¡Así! ¡Madre mía! ¡Oh, por Dios! Os he quedado flipando. ¡Tale como planeé! ¡Madre mía! ¡Dat triple! O sea, ¡dat triple! Fuera. Me quedan... Tres oportunidades. Y dudo que la última espada la puedo coger. Dudo que siquiera puedo coger esta. ¡Venga! 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 ¡Uf! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hace una más! ¡Venga! ¡Suerte! ¡Otro suerte! ¡Cara! ¿Por qué no? ¡Venga! ¡Un bottle run! ¡Los bottle run obviamente se hacen con este tío! ¡O sea! ¡Vos! Creo que hay un poquito más de inercia a lo que pensaba. ¡Timmy! ¡Timmy! El pequeño Timmy ha muerto. ¡No, Timmy, no! ¡No! ¡Eh, tío! ¿Tío? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!